Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe las alas regando el tiempo Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llorar La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir a cualquier selva del mundo, a cualquier calle Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa Por cualquier casa La madre vive hasta que muere el sol